¡En vivo! ¡Maldito Spoy! ¡En el vivo absoluto! ¡Qué food swing! ¡Ay, pero qué sé esto! Hola. ¡Maldito swing! Placer inmenso, de verdad que sí. En mi casa, en mi casa. Ready, puerto, activo y positivo. Vamos a anunciarle a la República las cosas buenas que están pasando contigo. Bueno, gracias a Dios, ahora mismo ya tenemos el visado, podemos ir a Estados Unidos. Estamos coordinando... Real. Real. Real, lo tengo en la mano y ya estamos ready ya para meter mano. Estamos organizando. Miguelito Águila en la casa, el que se encarga de lo que es la gira de Carlitos Swey. Vamos pronto también para Europa. Acabamos de soltar el video de ese mismo tema que hicimos ahora mismo. Gracias a Dios, hecho por Pola Grants. Ayer lo estrenamos aquí. Sí, de verdad que sí, muchas cosas buenas, positivas, seguimos trabajando. Ahí tenemos algunas imágenes, Carlitos, de tu nuevo material, el cual fue estrenado aquí a través del número uno el día de ayer y ha tenido muy buena aceptación. Queremos felicitarte porque te has mantenido trabajando, creciendo y con un equipo que la verdad te respalda día a día. Muchas gracias. Eso fue de mano de Pola Grants allá en los Estados Unidos. Y parte aquí, J. Blame fue quien me rodó la parte de aquí, que fue en Cristo Rey. He visto que la gente lo ha aceptado de una manera increíble. Me dicen, wow, esto no estaba en los planes. Tomé un tiempo para soltarlo, pero ya hicimos algo bonito. Por eso se tomó tiempo, lo bueno siempre toma tiempo. Ahora seguimos trabajando lo que es la producción de Carlitos Swey. Luego con la música, vienen muchos temas inéditos. Todos, todos, todos. Y ahora también quiero anunciar una colaboración que hice con Seki Bicini y con el E3 Paquetero. ¿Está el video para acá ahora? Eso no es nada, claro que sí. Está aquí en la casa el negro mío. Estamos aquí en la casa aprendiendo todo. Para que no le suene el nombre, él es el chico del tema que dice... ¿Y qué es lo que? Eso no es nada. Apágame este fuego, lo cambiamos, lo llevamos a la radio y estamos limpiando nuestra música. ¿Qué es lo que? ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que con qué es lo que? ¿Y qué es lo que? Estamos activos, estamos activos. Ese negro es mío. También está el E3 Paquetero. Producido por Joga. Seguimos rompiendo. Déjame dar la bienvenida a mi hermano Francis Gallardo de Gallardo Producciones. ¡Wow! Que ha decidido lanzar un proyecto y yo le pido a mi Dios Todopoderoso en este momento, a ese Dios verdadero, que bendiga el proyecto de Gallardo. Gallardo Producciones, que es un amigo nuestro, que es un aliado al Grupo Telemicro. Francis, bendiciones para ti, tu madre. Lo mejor para Francis, un excelente trabajador. Mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hacer el tema que... Eso no es nada. Fictor y mis hermanos, Ale Tres Paquetero y Sequi Vicini. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, chicos! Están para acá los tigres míos. Estaban en Estados Unidos. Rompiendo con todo. ¡Cante Monchín! ¡Cante Monchín! ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? ¡Ah! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Eso no es nada. Preséntalo tú mismo, Carlita. Oye, la que ama rompe ahora mismo la avenida. Va a coger voltaje tuyo. En el número uno.